El 5 de mayo de 2015 fue detenido Humberto Gómez Pérez de 61 años, alcalde municipal de Tejutla del departamento de San Marcos. Desde esa fecha estuvo internado en un centro asistencial privado de San Pedro Zacatepeques como medida para evitar ir a la cárcel. Luego de 50 días, el alcalde municipal dio su primera declaración en el juncado de 1º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Malacatán, San Marcos. El juez Juan José Barrientos resolvió dejar sin lugar el requerimiento formulado por el Ministerio Público por los delitos de plagio o secuestro y asociación ilícita, e impuso medidas sustitutivas y la caución económica de 30.000 quetzales. El alcalde será juzgado por los delitos de detención ilegal agravado y abuso de autoridad, por lo que deberá de firmar el libro de procesados en la Fiscalía del Ministerio Público y la cabecera departamental de San Marcos a cada 15 días. Se le prohibió salir del país y participar en asambleas, reuniones y comunicación con los integrantes de la Junta Local Ciudadana. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22.